Para mí, gente, Chanjún, después de Neubilet, es lo mejor que le ha pasado a Genshin, para mí, mi opinión. ¿Por qué? Yo te lo explico, güey. Yo te lo explico. Porque es un personaje que, aparte de tener una movilidad excelente con la C1, es una locura. Y la movilidad que tiene, ¿vale? Es según como incluso mejor que la de Yelan. Porque te sirve para escalar montañas. Te sirve para ir volando por los sitios sin daño de caída. Es una pasada. Es como Yelan, pero volando, ¿vale? Y escalando, ¿de acuerdo? O sea, Chanjún C1 es literalmente volando. Vas volando, ¿vale? Entonces, en cuanto a exploración, es increíble. Es increíble. Es una Yelan voladora. Pero luego, está el punto de que te habilita los ataques descendientes y eso crea un nuevo gameplay para muchos personajes. ¿Qué pasa? Que si este gameplay solo fuera algo inútil, que dice, bueno, sí, para hacer descendientes, no me sirve. Porque no me sirve hacer descendientes para nada. Pero, bro, no solo es que es un nuevo modo de gameplay y es divertido. Para muchos. O sea, habrá gente que no. Habrá gente que no lo divertirá. Bueno, pues no te divierte. No te divierte, no pasa nada. Pero es que algunos personajes no solo los hace mejores, como por ejemplo Navia, ¿no? Algunos personajes los saca del cajón, como Adiluk. Los saca del cajón. Algunos personajes, en según contra qué enemigos, te los mejora. Como Jutao. No necesitarías la C1 porque no gastas estamina. O sea, haces daño de Aria. Chanjun es un personaje que C1, C2, mete una mejora increíble. No voy a hablar ni de Gamin ni de Chiao. Con Gamin es God, sí. Con Chiao es God, sí. Es BIS. Es BIS, ¿vale? Es Best in Socket. Es la mejor opción que puedes llevar con tu Chiao. O que puedes llevar con tu Gamin. Pero fuera de eso, pilla personajes y los mejora como Navia. O pilla personajes y los saca del cajón, del olvido, como Adiluk. Tío, un personaje que hace eso, tío. Un personaje que hace eso. No me jodas. O sea, Furina es un arconte. Y Furina es Jesucristo en números. Porque una Furina C2 te mejora muchos equipos. Muchos. Pero no crea nuevos equipos de la nada. No crea un nuevo gameplay. No crea una forma diferente, nueva de jugar tus personajes. Eso lo hace Chan Jun. Pues para mí es de lo mejor que le ha pasado al Genshin sin contar Neubilet. Porque para mí Neubilet es un dios. Y Neubilet es Jesucristo. Ahora bien. Chan Jun es lo mejor que le ha pasado al Genshin después de Neubilet por sus números. Por su daño personal. O porque cree combinaciones meta que hayan roto el juego. Yo ahí no entro. Si ni siquiera le sé tanto al meta. Ni siquiera le sé tanto al meta como para decirte eso. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es en plan... Yo qué sé. Sé que mejora personajes. Y sé que algunos pasan de estar en el olvido a estar fuertes. Entonces, pues bueno. Ya está. El personaje es divertido. Crea equipos divertidos, únicos. Saca personajes del cajón. Mejora varias composiciones. Y encima para explorar es Yelan, pero volando. Yelan vertical, escalando. Diluc ya se jugaba a Dragon Strike con la elemental de Venti. Sí, pero no es lo mismo. Pero... Y si el enemigo sale en la otra punta del abismo, te llevas la elemental de Venti. Encima la elemental de Venti tiene como 20 segundos de CD si usas la cargada. O sea, y que lo jugaran cuatro personas porque eran muy buenas como G6 y que podía hacer Dragon Strikes. Vale. Pero, hermano, escúchame. Salir de verdad del culo del mundo. Para el resto de gente del planeta, ahora pueden jugar un Diluc bien a Dragon Strikes. ¿Vale? Para el 99,999% del planeta. Además, lo que dicen por ahí, Venti no cura. ¿Eh? Mucho Venti Dragon Strike, pero no cura. Entonces, necesitas otro personaje, ¿sabes? Najida está vendiendo más. Pero si a mí me la pela. Esos son tus argumentos, que está vendiendo más. Yo te estoy diciendo lo que a mí me gusta. Y eso no tiene nada que ver que si vende más o vende menos. No cura y tampoco te da daño extra. Correcto. Correcto. Chan Yun no solo cura y te da la posibilidad de hacer descendientes, sino que te aumenta el daño a los descendientes. Entonces, esto era una de las cosas que quería comentar, porque desde luego es que es increíble, tío. Sale un personaje y de verdad, a la gente le duele que disfrutemos, tío. Esto es como el Palward, pero dentro de Genshin no. De repente hay un montón de gente disfrutando Chan Yun y está esa otra parte, esa bola totalmente de oscuridad y desesperación de la comunidad. Esa parte de, pues no es tan buena. En realidad es una mierda. No pega tanto. No sé por qué dices eso, Putupau. Pues no está rota. Yo no entiendo qué os pasa. Y es en plan, hermano, escúchame. Escúchame que no todo son los números, ¿eh? Ni todo es el meta, ¿eh? O sea, no sé. Y además dentro del meta Chan Yun está bien. Me explico. O sea, que no es que esté mal. Obviamente no es Furina o Najida, ¿sabes? O Neubilet. Ya lo sé. A nivel de meta, no. No lo es, ¿vale? Pero un personaje que es tan bueno para la exploración. Pero tan bueno. De verdad, cuando juguéis a Chan Yun explorando vais a vivir el Genshin de otra forma, ¿vale? Pero de otra forma, porque es que... ¿La siguen llamando pocha o qué? Eh, en mi Twitter, bro, en mi Twitter no veas tú. La de gente diciendo, no es pa' tanto. No os entiendo. Pero bueno, cuando la lleváis explorando vais a flipar. Porque no solo es que sirva mucho para explorar estilo Yelan y tal. Sino es que se adapta súper bien. Sus movimientos son súper clean. Se adapta muchísimo a la escalada. Al ir volando, saltando de isla en isla, de sitio en sitio, tal. Es una pasada. Y con la C1 ya flipas, ¿vale? Es una pasada. Y luego, sinceramente, además de que está fuerte. Como digo, está fuerte. Porque estar, está fuerte. Está bien el personaje. Está bastante fuerte. Aparte de eso es que habilita una nueva forma de jugar. ¿Vale? No entiendo cómo Navia, que está muy bien, tuvo tanto bombo. Y Gamin y Chan Yun le están cerca de lo mejor. Se les llame pochos. Sí, sí. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Yo creo que el punto es que Navia era ajeo. Nadie esperaba nada. Y al ver que pegaba hostias así súper fuertes, la gente se quedó en plan como que la crecieron más de lo que era, ¿sabes? Y obviamente Navia está súper bien. Y para... Yo probé Navia ayer con Chan Yun y me parece una pasada. Navia descendientes, ¿eh? Descendientes. Ahí generando cristales, bombazo. Descendientes, bombazo. Es guapísimo, ¿eh? Funciona muy bien. Pero... Pero sinceramente, ¿sabes? La push la están tirando los que quieren darle skip. Puede ser, qué sé yo. Puede ser. Pasó con Linnea y Alacen. Bueno, Scaramucci y Zino están bien, pero... Si la gente... O sea... Zino sobre todo no, ¿vale? Zino no. Pero Scaramucci está muy bien a nivel de jugabilidad, ¿no? Es muy cómodo. Es muy, muy, muy cómodo de jugar. Muy adaptativo, ¿no? Eso es algo que se valora a la hora de jugar en Genshin. Que eso también lo tiene Chan Yun, ¿vale? Pero te digo, o sea, para mí, gusto personal, por las cosas que yo valoro después de tres años y medio jugando en mi situación actual dentro de Genshin, ¿eh? Que a una persona nueva le puede sudar la polla, que Chan Yun sea buena para explorar o que Chan Yun cree un nuevo modo de gameplay. Para esa persona, Shin Kyo es nuevo, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, en cuanto a meta y números, no te voy a decir que el segundo mejor personaje del juego es Chan Yun. No soy tan estúpido. Pero yo no he dicho en ningún momento meta. La gente está inventándose lo que yo digo, interpretándolo como quiere, ¿no? Y eso, que no está tan bien. Que es un personaje más, sin más. Que en dos meses... No, que en unos días nos vamos a olvidar de Chan Yun y de Gamin. Hermano, yo voy a llevar a Chan Yun desde ahora como llevo a Yelan. 24-7. Y luego, para jugar con ella en el abismo, obviamente, tenemos 80 personajes ya en el juego. No voy a estar jugando siempre los cuatro mismos, ¿vale? Algunos sí que lo voy a repetir más, como Furina, que son personajes muy polivalentes. O Yelan, ¿vale? Pero voy a jugarla mucho a Chan Yun. Es una healer. Es a Nemo. Aumenta el daño de los descendientes. Te da la posibilidad de hacer descendientes. Puedes jugar cualquier equipo con Chan Yun. Hay algunos que se benefician más de Chan Yun. Otros que no se benefician tanto. Y otros que directamente los saca del cajón como a Diluc, ¿vale? Es una pasada. Y eso sin contar el probar Tongli-Piro con Bennett-C6. Tongli con Caliz-Piro. A descendientes haciendo vaporizados con Furina y con Chan Yun. Es que eso puede ser una locura. Puede ser una locura eso. Puede pegar durísimo. Hace viable un montón de cosas. Un montón de cosas. Es viable que no meta. Pero es que algunos personajes los mejora. Algunas compas las mejora. O sea, una Jutao C0 sin necesidad de estamina funciona con una Furina y con una Chan Yun. Y hace daño de Aria. ¿Sabes lo que te digo? Una pasada, tío. Está súper bien. Está súper bien. Está súper bien. Es un personaje que te digo. Que yo, después de mis tres años y medio, agradezco un nuevo modo de gameplay. Una nueva forma de jugar los personajes. Que personajes estén más fuertes gracias a ella. ¿Sabes? Es que no sé. Me parece una chetada. La verdad. Me parece una chetada. Me parece que un personaje solo es capaz de que pruebes 40.000 composiciones diferentes. Y 40.000 personajes diferentes. Y hasta ahora, pues, sabías cómo jugarlos y poco más. ¿Sabes? O sea, quiero decir. No sé. Así que, para mí, top 2. Si hablo de meta y de trama y de demo y de lore y de desarrollo de historia, para mí, Furina C2 o Furina hacia arriba, C2, C4, C6, sería el mejor personaje del juego junto con Neubilet C6. Que también me parece el mejor personaje del juego. O sea, si estamos hablando de meta, de historia, cinemáticas, desarrollo, ¿no? Está muy potente. Está muy potente. Pero muy potente, la verdad. Después de tres años, se busca innovación, no poder. Yo creo que el poder también es importante. Pero no tiene por qué ser poder de Powercreep de, no, es este personaje mejor que todos porque es nuevo y ya está. No. Eso también es feo, ¿vale? Pero que tenga un poder suficiente como para que sea viable o incluso bueno dentro de la escala de poder del juego, bueno, está ahí, ahí. Está un poco por debajo de lo mejor, pero es muy fuerte. Y encima, pues, te crea diversión. Porque la diversión sin nada de daño no sirve de nada. Por ejemplo, Dejia la ulti es muy bonita y todo lo que tú quieras, pero luego es inviable jugar a Dejia, ¿sabes? O sea, sí que se puede jugar a Dejia, pero ya sabéis. Tienes que saber mucho del juego, tienes que invertir mucho, tienes que invertir mucho tiempo. Y obviamente puedes pasarte el abismo con Dejia, claro que sí. Pero la diferencia respecto a otros personajes es bastante tocha, ¿no? Entonces, eso es un punto que quería comentar porque de verdad no entiendo qué le pasa a la gente, la verdad. No sé si es que les ha comido el odio de lo que ha pasado en la 4.4, de la guerra con Hongkai. No sé si es un poco de todo. No sé si es la funa de China. No sé exactamente por dónde van los tiros. Gamin es un personaje... No solo... Es que hay mucha gente que dice es un 5 estrellas camuflado, Gamin. Bueno, bueno. Gamin C6 no es un 5 estrellas, es de los mejores 5 estrellas del juego. Tipo, tú pillas al top 20 DPS del juego, de 5 estrellas, al top 20 DPS, hipercarris. ¿Vale? Hipercarris. Y yo creo que Gamin C6 está ahí. ¡Gamin C6. ¡Gamin C6. Gracias.